...y sus cachetitos... ...de acuerdo... ...una chica... ...yo soy meche, pero no me chicanen, porque entonces voy al choque. Mi mamá tras el chequeo me quiso poner chabela, y mi viejo chachoachaban, pero le salí chanqueta, de chiquita era rechoncha, y a la noche, a la noche berricheaba, al chupete lo escupía, yo quería pasear en coche, con mis chiches, ya de grande chapoteaba entre los chargos, que la chusma me curaba. De adolescente tan ame, buen churrajo pa' la plancha me chiflaban los chabones, se sacaban el chambergo pa' saludar la chuleta. Buenos pechos, qué buen tacho. Y yo, repleta de chirimbiolo, chupaba una mandarina en compás de un cha-cha-cha. Un buen día me mudé para Cochica, pero resultó un buen chaco. ¡Qué chiquero, mamá mía, qué bochorno! Era un checo, que me chamuyó de roche, pero el bocho no le daba, y a Pochoclo me tenía, con lo que me gusta el choclo. Chico, chico, me llamaba, que charaba. Y una noche, el chirrido de mi vientre lo desveló por completo. El chiflete era tan grande, que la choza se piantaba. Yo me dije, ya pa' tu cosa, me chica, que el choloma te haga mal, pero el vento no le alcanza, y po' chocolate en rama. Háceme el favor, cachendier.